Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a ser doctora. Este simulador es de doctora, pero desde el principio. Vamos a ver la historia de esta chica. Vamos a tomar buenas decisiones. Parece ser que me han dado ya el diploma y ya puedo trabajar siendo doctora y estoy aquí en internet buscando... buscando trabajo. Vale, a ver si alguien necesita... Ah, parece ser que no. Que nadie está buscando trabajo. Ay, Dios mío. O sea, nadie está buscando a alguien para trabajar. Vale, han pasado aquí. Parece ser que estoy en reuniones, pero no me quieren. Ay, no. Nadie quiere que trabaje. Este es otro médico diferente. A ver si este quiere que trabaje con él. Vamos a intentar... Sí. No. Ay, está un poco triste. Tiene cara un poco de estar bastante tristona. Mira, a ver. Aquí parece que la cosa va un poco mejor. Hola. Bueno, quiero trabajar aquí. Claro. Déjame ver tu... Bueno, tu currículum, ¿no? A ver cómo estás. Impresionante. Muy bien. ¿Estás contratada? ¡Bien! Y me da el uniforme... ¿Qué le pasa? Ah, dice que no. Que esta no es la posición de que ella quiere. Está como más abajo. La han contratado como enfermera, pero ella quiere ser doctora. Bueno, entonces dice que irá mejorando poco a poco dependiendo de lo que va haciendo. Pero que de momento es enfermera. Así que, ¿aceptamos o rechazamos? Yo creo que tenemos que aceptar. Igual no podemos empezar desde arriba del todo. Así que, no pasa nada. Iremos mejorando y demostrando que somos la mejor doctora del mundo. Muy bien. Perfecto. Aquí está tu bonus. Ah, mira. Sin hacer nada ya me ha dado... Está muy feliz. Ya me ha dado un poco de dinero. Increíble. ¿Cuánto me ha dado? A ver. ¿Un céntimo? Esto es inaceptable, dice. Está muy, muy enfadada. ¿Qué clase de broma es esta? Si quieres aprender... Entonces, ¿ves a limpiar? ¿Cómo? Me está diciendo que me vaya a limpiar. Que ese es mi primer trabajo. O sea, lo primero que me va a pedir que haga. Bueno, pues si no hay otra opción, ¿qué hacemos? Hay que hacerlo. Así iremos mejorando. Puedo o ir a limpiar el baño o el suelo. Bueno, vamos a empezar por el suelo, ¿no? Así un poco... ¡Ay, está muy triste! No quiere. Vale. Pues bueno... ¡Uy, uy, uy! Ah, se va a resbalar. Señor, usted vaya con cuidado. ¡Pare! ¡Está mojado! Le digo al señor. Se va a resbalar. Sí, lo estoy bien. Sí, se ha resbalado. Sí, sí, sí. Todos... ¡Uy! Me van a echar ya del trabajo. Ya he hecho mal lo primero que tenía que hacer, que era limpiar el suelo, porque he hecho que alguien se resbale. Bueno, bueno, estamos en el médico. Es una buena opción. Así lo... No, 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 no. Iba a decir que así puedo demostrar que puedo arreglarle lo que se haya roto. ¿Qué acabas de hacer? Se han roto las piernas. ¿Las dos piernas se han roto? ¡Ay, madre mía! ¿Qué? He perdido. Tengo que volver a hacerlo. No me lo puedo creer. Vale. Aquí es este tipo de simuladores en los cuales si pierdes tienes que volver y tomar la buena, buena decisión, porque si no es horrible. Te echan del trabajo. Claro, con esa decisión me echaban del trabajo. ¡Madre mía! ¡Qué horror! Pero tendría que haber aprovechado para arreglarle las piernas y decir, mira, puedo arreglarlo. Súbeme el puesto, pero no. En fin, volvemos a antes. Y ahora, en vez de limpiar el suelo, que ya veo que acaba todo fatal, voy a limpiar el baño. A ver qué tal ahí. A ver si alguien no se rompe un brazo o algo. Veremos. Vamos al baño. A limpiarlo. A ver, vale. Parece que nadie va a salir herido de aquí. Por cierto, este baño está un poco sucio, ¿eh? Sí, está a punto de vomitar. ¿Va a vomitar? ¿Qué va a pasar? Oh, es asqueroso. Esto no debería estar haciéndolo yo. Ay, pobrecita. Está triste. Has hecho un buen trabajo. ¡Uy! Me ha dado un bonus. Toma ya. A ver, ¿de cuánto es ahora? ¿De dos céntimos? ¿Y por qué se pone a bailar? Bueno, en fin. Ah, mira. Nivel completado. Lo he hecho todo bien. Todo estupendo. Así que muy feliz. Mira, ah, esta es como la mejor doctora de todos los meses. Siempre es la misma. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Y en junio aún no tienen. ¿Quién será la mejor doctora? Este puesto va a ser mío, dice. Muy bien. Así se habla, con positividad. Ah, y va y me... ¿Cómo? ¿Cómo? Se está riendo de mí esta. Esta es la que tiene el puesto, el mejor puesto todos los meses. ¿Venganza o irme? A ver, a ver, a ver. Aquí hay que... Bueno, tampoco puedo dejar que me pisoteen y me traten mal. Porque entonces no podría avanzar y me hará quedar mal y no me dejará subir de puesto. Así que vamos a preparar una venganza. ¡Ah! ¡Toma ya! Le he tirado el café caliente y se ha quemado. ¡Oh, no! Está muy enfadada, ¿eh? Madre mía. No sé yo si tampoco ha sido muy buena opción esta. Este es mi... ¿Cómo? Ah, como que estamos compitiendo ahora por el mejor puesto. O sea, por tener el mejor... Sí, por estar en el cuadro de la mejor en junio. Bueno, bueno. A ver qué va a pasar aquí. ¡Uy! ¿Qué está haciendo? ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué? Le ha puesto como un laxante o algo para que vaya a hacer popó terriblemente y le duele la barriga. En uno de las bebidas. ¿Y a quién se lo va a dar? ¿A mí? ¿Cambiar las tazas o dárselo...? Ah, porque esta taza era para el hombre que acaba de pasar por ahí. Que parece que no le cae muy bien a la chica o algo así. Así que ahora puedo o cambiar las tazas y que ella se beba el malo o dárselo al hombre. Y bueno, aquí. Hacemos que aprenda una lección. Si ella se bebe su propia medicina, igual aprende y no vuelve a hacerlo más. Así que vamos a hacer que aprenda y que se beba ella el pequeño laxante. ¡Ja, ja! ¡Uy, Dios mío! Me estoy volviendo una doctora maldada. Yo no quería esto, ¿eh? Yo... Pero es que me están llevando por este camino. Yo no sé... Hola, ¿quieres un poco de café? ¡Ah, me lo quiere dar a mí! Encima me lo quiere... Tú primero, por favor. ¡Ah, vale! Era para mí y yo podía dárselo a ella o al hombre. Eh... A ver, a ver... ¿Qué va a pasar ahora? ¡Oh, sí! ¡Le ha hecho efecto! Menos mal, pensaba que me habría equivocado a lo mejor. Y se va directa al lavabo. ¡Madre mía! Esta chica me odia. Segurísimo. Me odia un montón. Pero es que, claro, desde el principio que me quiere hacer la vida imposible y me odia. Y no puede ser. A mí nadie me pisotea. A ver si llegamos a ser buenas doctoras. Parece ser que tenemos que llegar hasta esta barri... O sea, hasta aquí para ver si llegamos al puesto que queremos. Y esto está bloqueado. El armario, la oficina... Bueno, espero que lo desbloqueemos prontito. Vamos a continuar con nuestra estupenda historia. Estoy muy... ¡Ah! Está orgulloso de mí, de todo lo que estoy haciendo. Lo estoy haciendo muy bien, por lo que parece. Está sonando la alarma. ¿Qué pasa? ¡Ay, no! ¿Qué está pasando? ¡Uy, uy, uy! Una persona muy, muy enferma. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eh... ¿Qué ha pasado? Pregunta el doctor a la chica. ¿Qué le ha pasado? Eh... ¿Ha comido... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué se ha comido? ¿Un tornillo o algo así? ¡Ay, Dios mío! Es momento de demostrar que puedo ser una buena doctora y que me suba de puesto. Así que a ver si puedo hacerlo. ¿Qué deberíamos hacer? Me pregunta a mí. ¡Uy! Me pregunta a mí. Mmm... Venga, venga. Es momento de demostrarlo. Es momento. Vamos. ¿Saltar? ¿Cómo que saltar? ¿Saltar encima suyo? A ver si sale expulsado lo que tiene dentro. O usar un imán. Un imán magnético. O sea, para que lo que tenga se... O sea, vaya con el imán y salga por algún lado. ¡Ay, Dios mío! Yo no sé cuál es. Es que esto es muy complicado. Esta es una decisión que va a ser muy importante. ¿Con esto me van a ascender o no? ¡Ay, Dios mío! Igual lo del imán parece como más profesional, ¿no? Que de repente ponerme a saltar encima del pobre chico. Así que vamos a usar el imán y a ver qué pasa. ¡Ah! Es un imán que ya tenemos aquí preparado para estas cosas. Entonces, vale. Perfecto. Pero... ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Pero qué está pasando? ¡No, no, 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 no! Esto no es una buena opción. ¡No! Pero ¿cómo puede ser? Es que... No... No me lo... Se ha desmayado la chica y todo. ¿Pero qué había que hacer? ¿Pero qué has hecho? ¡Ay, Dios mío! Y la otra se está riendo de mí. Tengo que volver a empezar. Menos mal que me dan otra oportunidad en este juego. Porque si no, estaría yo ahora mismo muy triste. Vale. La buena opción parece ser que es saltar. A ver qué pasa aquí. No estoy entendiendo. ¿Qué? ¡Uy! ¡Ah! No era un tornillo. Era un destornillador. Bueno, aún peor. Una cosa... ¡Madre mía! Está inconsciente, dice. ¿Qué? ¿Entonces qué hacemos? ¡Ay, Dios mío! Ninguna opción era buena. ¿Tampoco es esta? ¿O qué? ¿Qué está pasando? ¿Está bien? No entiendo. ¿Qué está pasando? ¿Está vivo? ¡Sí! ¿Pero qué estamos haciendo? Bailando todos aquí. Eh... No... 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 ¿Qué está pasando? Bien hecho. Estoy muy impresionado. ¡Uy, Dios mío! Le ha encantado... Bueno, bueno. Pues nada, pues... Y ella está muy enfadada. ¡Toma ya! ¡Ja, ja! Se está llevando mi puesto. Sí, efectivamente. Oye, pero... Mmm... Qué situación más random, ¿no? O sea, se ha puesto aquí a bailar... Eh... Después de haberle quitado un destornillador de dentro saltando encima suyo. En fin, parece que lo he hecho bien, así que... Eh... Ya está. Eh... ¿Cómo te estás sintiendo aquí? ¿Cómo estás trabajando? ¿O qué? Vale, me está preguntando. Eh... Oh, lo estoy disfrutando mucho. Me encanta trabajar aquí. Bla, bla, bla. Eso es muy bueno. ¿Te gustaría tener una cita? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ir a cenar con él? ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, no! Eh... Si... Me las pagarás si vas con él. ¡Ay, Dios mío! Madre mía. Eh... Pero ¿por qué me...? Le gusto. Le gusto. Ahora también va de citas este simulador. Aparte de ser buena doctora. Eh... A ver, si le digo que sí, la otra me va a odiar mucho más. Me va a hacer la vida imposible porque parece ser que le gusta el doctor. Eh... Pero si le digo que no... Bueno, igual pegamos. Igual quedamos bien. Igual... Eh... No es una mala opción. Además de trabajo, consigo un novio. Así que no lo veo mal. Le voy a decir que sí. No sé, pero está como muy feliz, ¿no? ¿Y ella? ¿Qué le pasa? ¡Ay, está triste! ¿Me va a pegar o algo? Eh... ¿Cómo? ¿Me ha llamado cariño? ¡Ay, Dios mío! Vale. Es... Me las vas a pagar ahora mismo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que me ha echado? ¡Me ha sacado unas canicas! ¡Oh! ¡Ten cuidado! Eh... ¡Oh, madre mía! Pues no le ha salido muy bien la jugada. Me ha tirado unas canicas para que me resbale, pero he caído encima suyo. Y ahora pregunta. ¿Qué debería llevar en esta cita? Eh... Un vestido, ¿no? Debería llevar un vestidito mono. ¡Ah! ¿Ya me lo pongo? Bueno, increíble. Estupenda y monísima. Eh... Estoy un poco... Ahora como que el juego está llevando por otro rumbo. Y estoy flipando bastante. Pero bueno. ¿Qué es esto? ¿Quién es esta? No hay nadie aquí. Ah, hay alguien en el hospital y nadie le hace caso. Ah, yo. Yo le hago caso. Vale, perfecto. Vamos allá. Corriendo. Eh... ¿Qué te pasa? Eh... A ver, ¿qué me dice? Le digo. ¿Qué te pasa? ¿Está llorando? Ay, no. ¿Por qué llora tanto? ¡Ah! Está embarazada. Dice que va a dar a luz. Que va a ponerse de parto aquí ahora mismo. ¡Ay, Dios mío! Eh... Pues venga, vamos. No hay nadie aquí. ¿Qué debería hacer? Es como que me he quedado sola. Me he quedado completamente sola. Así que igual es otra buena manera de demostrar que lo hago bien, mi trabajo. Dices... ¡Duele mucho! Vale, vale. Pues igual... ¿Qué debería hacer? Se está preguntando todo el rato. ¿Agua o café? No. Café en una embarazada no. Así que vamos a darle agüita que se relaje mientras llega alguien. O igual le ayudo yo a dar a luz. No te preocupes. Todo va a ir bien. Ay, Dios mío. Pero si no hay nadie. Si está todo el mundo fuera. Estoy sola. ¡Ay! Eh... ¡Me duele mucho! ¡Ah! Vale. Eh... Me estoy estresando un poco. ¿Qué debería hacer? Tengo una solución. Dice. Vale. A ver. Ponerle música o hacerla bailar. A ver. ¿Cómo la voy a hacer bailar ahora mismo? Con el dolor que tiene. Voy a poner musiquita. Igual le relaja. Y todo. Pero ¿no puedo ayudarla yo a ponerse de parto? Me tengo que esperar a que llegue el doctor. No entiendo. No... Yo creo que sería una buena opción. ¿Y se pone a bailar? ¿Estáis viendo esto? ¿Pero esto qué es? Pero... ¡Ah! ¿Cómo? ¿Ha salido el bebé disparado mientras bailaba? ¿Estáis viendo esto? Porque yo estoy flipando ahora mismo muchísimo. Porque estamos todos bailando como si fuera lo más normal del mundo. Lo que acaba de pasar que se ha tirado un pedito y ha salido el bebé disparado mientras bailaba. Estoy flipando. O sea... Es la cosa más random que ha pasado hasta ahora en este juego. Pero bueno. He demostrado que... Ha salido bien la emergencia que había y así igual me suben de... Me ascienden de puesto. Oye, ¿y la cita ha ocurrido o no? ¿O va a pasar próximamente? ¡Uy! ¿No hay más niveles? ¿Cómo? ¡No hay más niveles, chicos! Llega hasta el nivel 5. ¡Ay! Supongo que el juego es bastante nuevo y van subiendo niveles... Eh... Pues de vez en cuando. O cada semana o cada día. No lo sé. No tengo ni idea. ¿Alguien lo sabe? Dejádmelo en los comentarios si sabéis cuándo van a poner más niveles. Porque yo quiero saber cómo continúa la historia. Si me ascienden. Si me enamoro del doctor. Si me hace la vida imposible la chica. Si... Bueno, bueno. Yo quiero saber cómo continúa esta historia. Además que tengo que desbloquear todo esto. Lo de los vestiditos, la oficina para mejorarla, para mueblarla. Este juego tiene que continuar. Por favor, necesito que lo actualicen. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!